como estan amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a tratar de escapar del polo norte de papá noel vamos a tratar de escapar de papá noel que nos quiere atrapar vamos a ver si lo logramos antes que nada suscríbanse denle like al vídeo y comenzamos y vamos a ver si podemos escapar vamos por acá sin caernos sin caernos se rompió el y pero se rompió y como hacemos ah ok quedamos acá vamos por acá vamos chicos eh todos a darle like así escapamos del polo norte sin caerse otra vez hay que ir para allá vamos vamos a ver si lo logramos agarramos el tronquito pasamos por el tronquito despacito vamos hay que escapar de papá noel para que no nos atrape vamos a seguir intentándolo hasta que nos haga vamos ahí va ahí va vamos vamos todavía winner y ahora si bueno saltamos por acá saltamos por acá a escapar de papá noel se había roto el puente así que tuvimos que ir por acá prisa de esta manera dice ok prisa tac ahí va ahí va ahí va ahí va que fácil vamos eh winner que winner ahora vamos por los chupetines los paraguitas dulces vamos por acá vamos eh hay que tratar de escapar de papá noel eh por allá no viene no ahí va ahí va va hay que hacer acá, hay que pero por favor ahí va ahora sí, y acá ahí va, bueno escapando de papá noel, escapando del polo norte lo logramos, lo vamos a lograr, sí, sí, lo vamos a lograr ahí va, ahora hay que pasar por por los muñecos de nieve por, ¿cómo se llama? el de Frozen Olaf, hay que pasar por Olaf, los paquetes de regalo, vamos a ver los paquetes de regalo ya no lo puedo creer, ya cuando siempre me pasa, cuando estoy llegando al final siempre me muero, siempre cuando estoy llegando al final me muero, no importa no pasa nada chicos, hay que seguir intentándolo, estamos escapando de el polo norte de la navidad, sí, porque nos va a agarrar papá noel y nos va a comer sí, nos va a comer ¿a quién no le gusta la navidad? a mí me encanta la navidad chicos, la navidad a mí me encanta hola munico congelado ¿cómo estás? bienvenido bienvenido, te estás muriendo de frío igual estamos en el polo norte así que no pasa nada rápido, por la cuerda ok, vamos por la cuerda subimos por arriba vamos por acá y esto que son tiende a ser ah, las bolsas de las bolsas de papá noel hay que saltar por las bolsas esto debe estar lleno de regalos a mí me encantaría que me regalen para navidad un muñeco de Toy Story no sé ustedes a qué quieren que le regale hay gente que no le gusta que le regalen cosas de muñecos que hay gente que le gusta ropa a mí me gusta siempre me gustan los muñecos a ver, ropa viene genial lo mejor que viene siempre son los calzoncillos medias y calzoncillos chicos medias y calzoncillos es lo mejor lo mejor son las medias y los calzoncillos todo hace un tiempo es un poco difícil bueno vení corazón vamos vení no me mandes a YouTube porque tengo el máximo de amigos vení vamos vamos eh dale dale yo te sigo yo te sigo a vos eh yo yo te sigo vení vení mi amor vos seguime a mí elf seguime a mí vos seguime a mí pará pará vamos a hacer la vuelta elf vení vamos a hacer la vuelta vos vos seguime a mí seguime a mí pero seguime a mí espera espera seguime a mí vos seguime bueno seguime a hace lo que quieras mi amor vos seguime a mí seguime a mí ahí va acá tenés que hacer así mira bueno no así no así no tenés que hacer vamos vamos de nuevo elf por favor no te mueras acá hay que hacer así hay que hacer así ahí va vos seguime a mí seguime a mí vení vení ahí está tenés que pasar por acá ahí va tenés que pasar por acá bueno no está bien no hagas nada seguimos por acá y la pasamos ¿me entendés? así se hace ok gracias elf yo te sigo ahora pasamos por acá que deben ser como unas gomitas no sé qué es lo que es esto seguimos por acá vamos por acá y llegamos al stag ok ahora subimos por acá chicos espero que les esté gustando mi video no olviden de dejar un like una suscripción si no estás suscrito y comentar en el video qué regalo les gustaría tener para navidad estamos escapando del polo norte si no sé a quién le gusta a quién le gusta mi cara a quién le gust bueno a quién le gustaba mi cara perdonen eh a quién le gustaba mi cara vamos por acá seguimos por acá vamos por acá seguimos por acá y vamos por acá muy bien ok seguimos a la siguiente stag estamos en las uh mirá que rico esto esto que vendría a ser como una taza de chocolate con malo de disco uh que rico yo nunca comí esto es lo que come esto es lo que come Homero no 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 es lo que come Homero no es lo que come Homero eh vamos vamos estamos llegando a la meta eh estamos llegando a la meta pero vamos ahí está ahí va ahí va era así ok ahí va te sube arriba y ahí saltas ok llegamos acá estamos llegando a la meta ahora estamos con las pelotas del arbolito vamos eh hola LOL hola LOL como andas LOL bienvenida al directo al video vení seguime seguime LOL vení seguime estamos con en las galletitas de de óleo oh que rico son las óleo las óleo bañadas con chocolate algunas las probó son riquísimas ok acá estamos con las galletitas de no sé qué que son adentro deben ser bañadas con con crema parece bañadas con crema con frutilla siguiente estamos llegando casi llegamos chicos LOL vení seguime estamos en las galletitas vamos al tronquito no sé si es un tronquito una flauta un pedazo de chocolate vamos acá ahí llegamos acá y vamos acá estamos escapando estamos escapando estamos escapando de la navidad ahí va ahora vamos a llegar hasta allá ahí está si si llegué ahí va ahí llegué ahora acá chicos espero que les guste mi vídeo estamos escapando del polo norte los invito a dejar una suscripción un like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau no no